La mañana de este martes 4 de abril se jugó una vibrante final en el campeonato de minimásquet masculino, teniendo como protagonistas a Sánchez y Sincuentes y al centenario Teodoro Gómez de la Torre. Las emociones se encendieron en el Coliseo Luis de Orofranco con la alegría de las dos hinchadas que apoyaban a los quintetos. En el cuadro más anillo en el primer periodo se mostró mucho más efectivo, sacando una importante ventaja de 8 puntos 12 a 4. Esta tendencia se mantuvo durante los tres periodos para al final alcanzar una victoria de 38 a 34, ocultándole a Sánchez y Sincuentes quedarse con la corona de campeón. Los muchachos lo hicieron de la mejor manera, supieron hacer lo que se les dijo y ese es el triunfo que obtuvimos hoy. Se ve los jugadores que están idóneos porque tenemos que mezclar a dos equipos y tenemos los dos equipos que supieron hacer todo el partido y ganamos. ¿Cómo se le estudió al rival para tener estratégicamente esta opción de afrontarlo? Bueno, nosotros lo único que hicimos es dedicarnos a jugar y a marcar y por eso obtuvimos el triunfo. ¿Tu balance a nivel de campeonato, cuántos partidos ganabas? Bueno, todos los partidos ganados desde las semifinales y la final. Los deportistas campeones destacaron el enteamiento de los últimos dos meses, lo que les permitió alcanzar el nivel para quedarse con el título. Fue un buen partido, el Contricate también jugaba muy bien, pero gracias al profesor y a mis compañeros logramos la victoria. La ventaja del primer periodo de ocho puntos ayudó para caminar hasta el final, ¿verdad? Sí, fue muy buena la ventaja para después poderles ganar por mucho más y ganar el partido. Me gustó mucho este logro porque me divertí jugando el deporte que más me gusta. Había mucho la ventaja del primer periodo para ir avanzando tras los cuatro, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue la estrategia del entrenador? ¿Qué les manifestó? Nos dio muchas palabras de aliento y nos entrenó muy bien. Cada día con esfuerzo lo logramos. Bien, me gustó estar feliz de que gané este campeonato. ¿Cómo se sintieron durante los dos periodos que usted pudo actuar? Muy feliz porque nos estábamos ganando. Este campeonato viene en buen momento, tomando en consideración que la entidad educativa se encuentra de aniversario. Bueno, el título va para toda la institución y estamos en fiestas en ochenta años de nuestro querido colegio Sánchez y Cicuentes. Al cierre del campeonato, el titular de la Federación Deportiva Estudiantil de Ibagura hizo un balance de la temporada. Pienso que estas finales se vieron bonitos partidos, fueron emocionantes hasta el último segundo. Pienso que realmente los ganadores son todos los niños que participaron de las diferentes instituciones educativas. Hemos vuelto a revivir lo que es el minibasque aquí en la provincia de Ibagura. Pienso que han surgido nuevos talentos, al menos tanto en damas como en varones. Pienso que el entrenador de la provincia debe haber cogido o anotado los futuros basqueteros de aquí de la provincia. Entonces pienso que, al menos como Federación Estudiantil, hemos cumplido al menos lo que es en este festival de minibasque. Las ubicaciones quedaron en el siguiente orden. En damas quedó en cuarto lugar la unidad educativa Sánchez y Cicuentes, tercer lugar la unidad educativa Ibarra, segundo lugar la unidad educativa Oviedo y como campeón la unidad educativa Valle de Amanecer de Otavalo. En la categoría varones, en cuarto lugar quedó el particular Atahualpa, tercer lugar la unidad educativa Álamos, segundo lugar la unidad educativa Teodoro Gómez de la Torre y en primer lugar la unidad educativa Sánchez y Cicuentes. Fue imágenes de Diego Bernabé Martínez y Juan Hugo Bonilla en TVN Canal. Gracias por ver el video.